Diego Arevalo y Fabricio Volati serán los candidatos del kirchnerismo para resistencia. Finalmente, el referente principal de Cristina Fernández de Kirchner en el Chaco, Jorge Capitanich, confirmó que su actual secretario de obras públicas de resistencia, Diego Arevalo, será su candidato a intendente y que el contador Fabricio Volati, íntimo amigo del dirigente piquetero Luis de Lía, será su candidato a presidente del consejo. Si bien en el día jueves hubo un plenario en el Club Don Bosco para escuchar todas las voces de los integrantes del espacio kirchnerista en el Chaco, fue el propio ex jefe de gabinete quien decidió sólo la fórmula, descartando el acuerdo que proponía al pepismo para arreglar con Gustavo Martínez. Además, en la tarde de este sábado, la viralización de un audio por whatsapp de una reunión privada de la mesa chica de Capitanich, desnudó una traición en su entorno más cercano, que obligaron a borrar dos nombres de la lista coquista que ya estaban cerrados y con campaña en la vía pública. La lista se completa con la presencia de Alicia Frías, quien va por un nuevo periodo en el legislativo comunal. Fabián Ríos, Victoria Maciel, Guillermo Aramayo y Carla Prete.